Bien, continuamos con los temas, lo más relevante el día de hoy, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, para usted que amablemente nos está acompañando, no lo olvide, www.elpuntocrítico.com y por supuesto en Twitter, arroba El Punto Crítico. Tenemos el gusto en este momento de recibir al diputado del PRI en la Asamblea Legislativa, Adrián Rubalcaba Suárez, vía telefónica, que amablemente nos tomó la llamada para platicarnos acerca de la comparecencia de Tania Müller, donde nos llamó la atención la energía, la contundencia con la que fue cuestionada por parte del diputado. Diputado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar en tu programa como siempre y reconociendo que tu audiencia siempre está al pendiente de lo que sucede en esta gran metrópoli. Efectivamente, diputado, pues uno de los temas que nos ha preguntado mucho la gente en las redes sociales y que, bueno, pues usted está súper empapado de este tema, de hecho, hoy en la comparecencia y vimos también hubo un recorrido que usted llevó a cabo ahí en el zoológico de Chapultepec, cuestionó a Tania Müller acerca de estas acciones, estas obras que están llevando a cabo, de las situaciones precarias en las que se encuentran los animales. ¿Qué nos puede decir al respecto acerca de todos estos temas, diputado? Sí, Rubén, que efectivamente yo he sido uno de los personajes, pues ahora sí que más duros en las críticas que se han vertido en torno al maltrato animal en los diferentes zoológicos de esta gran metrópoli. Sin embargo, el día de ayer, previo a la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, me tomé el atrevimiento de hacer un recorrido sin avisarle a la secretaria que iba a estar en el plantel, con la finalidad de conocer, vista propia, las condiciones en las que se encuentra el zoológico. Déjame decirte que, si bien es cierto, hemos tenido en últimas fechas diferentes señalamientos de maltrato animal y acusaciones inclusive de asociaciones civiles con relación a la manipulación del gorila Mantú, de las muertes de un bisonte y de diferentes especies que están en el zoológico, lo que a mí me hizo pensar que quizá el maltrato y las condiciones del zoológico no eran las más óptimas para la supervivencia de estos animales. El día de ayer, Rubén, déjame decirte que en el recorrido, llegué aproximadamente a eso de la una y media de la tarde, inicié el recorrido terminando a las 7.45 de la noche, lo que me dio la oportunidad de conocer jaulas, casas de noche, espacios donde se preparan los alimentos, las cámaras de refrigeración, prácticamente toda la zona que no está abierta al público, cómo resguardan a los animales, me tocó justo el momento en el que el turno se cierra del zoológico y se resguardan a todos y cada uno de los animales del zoológico y te quiero decir además, además lamentándolo porque yo he sido uno de los más críticos del zoológico, aunque lo lamento de la misma manera lo celebro, que me llevé una grata sorpresa, el zoológico tiene cerca de 150 empleados de albañilería trabajando todo el día y todas las críticas que yo tenía de hace unos meses para acá con relación a los sistemas eléctricos, las jaulas deterioradas, oxidadas, los cables y las cadenas de manipulación de las jaulas oxidadas y con alto riesgo de provocar un accidente, todo prácticamente Rubén, si no todo el 80% completamente nuevo, remozados los muros, las jaulas completamente cambiadas, nuevas cables de acero, los animales los vi en óptimas condiciones, consumiendo alimentos de primera calidad, es más, me había ido a la oportunidad porque como iba a ser difícil que se me creyera a mí lo que estaba viendo, hice transmisiones en vivo vía Periscope que hoy en día se encuentran en mi página de internet y en mi cuenta de Facebook Adrián Rubalcaba Suárez y en tiempo real transmití y no podía creer porque si hay un cambio importante, el día de hoy en su comparecencia tuve que reconocer estos cambios, seguí cuestionando algunos temas de manipulación de los animales, inclusive del deceso del gorila Bantú, a lo que bueno pues al final de la historia te puedo decir, no soy médico, no podría decir si las dosis que se le aplicaron al gorila fueron las correctas, pero lo que sí puedo decirte es que pude constatar de los empleados de base, y me refiero a empleados de base que son aquellos que son sindicalizados, que no se les puede correr, que han estado todas las administraciones que prácticamente ha subsistido el zoológico y que el vínculo entre los que manejan a los animales y los animales es muy estrecho, me tocó entrevistar al que era encargado de atender a Bantú, que esa era su única actividad en el zoológico, y bueno pues el señor que es un señor corpulento, grande físicamente, es más, inclusive sus compañeros me bromeaban diciéndole que tenía los mismos rasgos que Bantú, cuando lo empecé a cuestionar de la manipulación, de la falta de compromiso con relación al animal para que pudiera salir de esta crisis, el señor se soltó llorando como si estuviera hablando de un familiar o de un hijo propio, entonces, mira, te puedo decir que al final de la historia, y ahí están los videos, mi percepción es, tenemos gente que está comprometida en el zoológico, entiendo que pues probablemente se pudiera interpretar que una vez muerto el niño se tapa el pozo, pero si nuestro interés es objetivo y lo que nos interesa es que los animales tengan un mejor lugar donde vivir, lo están haciendo, y si nuestro interés, porque hay otros actores políticos que así lo perciben, es buscar la destitución o el desgaste del jefe de gobierno, mira que te lo está diciendo un diputado, que es de oposición al gobierno de la ciudad, y que ha sido muy crítico el gobierno de Mancera, pero si el interés es perjudicar a un servidor público, a eso no me presto, pero si el interés es buscar que los animales tengan un mejor lugar, te puedo decir que por lo menos están trabajando y están invirtiendo dinero, y no me quedó otra cosa más que sí, cuestionar, preguntar, informar a la ciudadanía de lo que se está argumentando en el zoológico, pero también reconocer que hoy en día el zoológico de Chapultepec está teniendo instalaciones de primera, nada más te pongo un ejemplo, un quirófano, no quiero hacer publicidad a un hospital privado, pero muchos hospitales privados que he tenido la oportunidad de conocer, siendo jefe delegacional en su momento, y salen bien al cual me refiero en lo que está en Santa Fe, no tiene ese quirófano para los seres humanos. Wow, increíble. Diputado, una de las cosas que nos llamó la atención es precisamente en la comparecencia con Tania Müller, es que bueno, como usted bien lo comentó, no la mayoría, sino es que ningún diputado, además de usted, se han dado la vuelta directamente por el zoológico, mostró algunos videos, de hecho estaba comentando que muchas personas tienden a cometer el error de pensar que un zoológico es como tener una tienda de mascotas, cuando es totalmente diferente. ¿Qué nos dice a este respecto? Sí, ya te lo ven, que algo que no entendemos la gente que estamos afuera, y sobre todo más los que no somos expertos en la materia, en tema de animales, pues uno ve a un changuito y se le hace muy simpático al animal y uno considera que, pues pudiera ser un animal domesticable, y a veces no entendemos que son animales salvajes y responden a la presencia a los seres humanos. Por ende, te puedo decir que cuando se hace el recorrido, pues el animal prácticamente es agresivo, entonces no me imagino manipular un animal como Bantú de más de 200 kilogramos sin antecedarlo. Yo le ponía un ejemplo a los diputados, si ustedes argumentan que Bantú tenía problemas cardíacos, no lo entenderían si no hubieran ido, o sea, no lo entienden porque no han ido al zoológico, pero cuando uno está en ese lugar, pues uno entiende que para poder determinar si tiene algún problema cardíaco el animal, no, por ejemplo, uno con su aparato para escuchar el corazón y decirle al gorila, a ver, déjame escucharte el corazón o tomarte la presión, forzosamente se les tiene que sedar. Y la reacción de el gorila Bantú, según lo explicaban los médicos, es, bueno, pues presentó una falla cardíaca al momento de sedarlo, pero igual hubiéramos tenido que sedar para ver si las condiciones del corazón eran las más óptimas, y desgraciadamente sucedió cuando pretendíamos trasladarlo para poderlo, este, hacer que se cruzara. Entonces, creo que eso a veces los ciudadanos no lo entendemos, vemos a los animales con cariño, pero manipular esos animales no es sencillo, inclusive las especies pequeñas, pues no dejan de ser agresivas, ¿no? Me tocó ver los pequeños monos, los monos, arañas, pues ante la presencia de un servidor cercana, sin estar a través del vidrio de seguridad que tienen para el público, sino prácticamente cerca del rejado que tienen las casas de noche, pues se alteran y más si no reconocen a las personas. Entonces, pues eso es una primera parte que creo que los diputados tienen que entender. Y la otra, cosa que es además lamentable, sin el ánimo de agraviar a ninguno de mis compañeros diputados, es, ¿con qué cara? ¿Con qué cara pueden ir y criticar si ni siquiera se dieron el tiempo de caminar los pasillos de su lógico? ¿Con qué cara pueden hablar de que hay deficiencias o falta de compromiso si ni siquiera se dieron un par de horas para poder conocer las condiciones de lo que iban a criticar? Muchos de ellos inclusive llevaban preparadas fotografías que yo constaté, porque esas mismas fotografías se me hicieron llegar a mí por asociaciones civiles, que estaban las condiciones de su lógico en mal estado, y que cuando yo llegué todas esas afectaciones ya estaban remozadas o arregladas. Entonces, yo sí veo lamentable que a veces los diputados seamos tan irresponsables, nos presentemos a una comparecencia, hablemos de temas, y que pues desgraciadamente ni siquiera conozcamos lo mínimo para poder dar una opinión. Creo que, pues, lo que necesita este país es gente que se compromete y su trabajo es hacer la comparecencia de una secretaria de gobierno, digo, de medio ambiente, en donde se tenga que resolver un tema tan delicado como lo es la vida de los animales. Y lo voy a cuestionar, lo menos que puedo hacer es conocer las condiciones de lo que voy a cuestionar. Bueno, definitivamente, diputado. Y bueno, pues, aplaudimos el que usted el día de hoy haya presentado videos, se haya tomado la molestia, digamos, que es parte del trabajo, ir directamente al zoológico para el día de hoy cuestionar perfectamente a la secretaria del medio ambiente, Tania Müller. Pues no sé si usted vio algún aspecto más que quiera comentarnos en esta amable charla que nos ha brindado el diputado. Además, déjame comentar que yo fui el más duro en las críticas de Tania Müller. Sí, efectivamente. Es más, Tania Müller inclusive argumentaba que no quería que la comparecencia la llevara yo, que quería que fuera cualquier otro diputado cuando se me nombró como el encargado de llevar la moderación de la comparecencia. Tengo que reconocer que además en plena comparecencia a Tania Müller, mire, usted no me cae bien en lo personal, pero tengo que reconocer que mis señalamientos que hice conforme al tema del zoológico fueron equivocados y fui responsable. Y quiero decirte que a veces los diputados caemos en esta dinámica de escuchar opiniones de ajenos y las tomamos como propias. Creo que para mí inclusive es una gran experiencia de entender que no puedo hablar sin conocer de los temas y creo que me deja como enseñanza que antes de poder opinar en un tema por lo menos, pues conocer lo mínimo para poder dar una opinión objetiva. Pues muchísimas gracias diputado Adrián Rubalcaba por habernos tomado la llamada. No sé si desea usted agregar algo más sobre esta situación, sobre esta comparecencia de la secretaria Tania Müller y en la cual usted estuvo al pie del cañón. Al contrario Rubén, al contrario a ti, a tu programa, a tu auditorio, que ojalá y puedan visualizar las imágenes que tú ya viste, con la finalidad de que seamos objetivos. No todo, no todo siempre en el gobierno es malo y también a veces estas tragedias que suceden hacen que el gobierno actúe y cambien las formas de estar haciendo gobierno y creo que en esta ocasión la muerte de Bantú sirvió para que muchos animales más tengan una mejor calidad de vida. Diputado, ¿nos podría repetir nada más dónde podemos ver los videos que usted mostró hoy en la mesa de trabajo? Claro, en mi página de Facebook es Adrián Rubalcaba, la primera cumbre alta, la segunda cumbre chica Suárez, con S y Z, y en mi página de Twitter es enlace ARS, enlace ARS, donde están todos los links de los videos para poderlo enlazar con la página de internet. Diputado, y finalmente, de estas organizaciones, Derechos Sin Fronteras y Proyecto Gran Simio, que hoy colocaron pancartas, fotografías de animales que han fallecido en zoológicos, ¿usted qué puede comentar? Que estuvieron allá en las escalinatas de la Asamblea. Mi opinión es que ellos tienen una gran postura conforme a la lucha de los animales, sé que ellos tienen un compromiso importante para que los animales tengan una mejor calidad de vida, y creo que valdría la pena que después que terminen todas estas mejoras al zoológico, ellos emitan su opinión de qué es lo que estaría haciendo falta para mejorar el zoológico. Sin embargo, pues creo que por ahora, en mi opinión muy personal, el desempeño que está llevando a cabo la SEDEMA es bueno, espero que estas organizaciones coincidan conmigo en eso, y si no, pues yo creo que la opinión de ellos es fundamental para que ahora que se esté metiendo una cantidad importante de recursos en el zoológico, pues es momento de que ellos hacen la voz, digan que falta, y que podamos brindar lo que se requiere. Pues un fuerte abrazo, diputado Adrián Rubalcaba, y los micrófonos desde su programa, El Punto Crítico, están a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Al contrario, Rubén, un fuerte abrazo, gracias a ti y a tu auditorio, y gracias por permitirme informar a la ciudadanía y reconocer que a veces nos equivocamos. Muy buena tarde, hasta pronto. El diputado, ya escuchó usted, Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa, del Distrito o de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a conocer más acerca de los pesos y centavos, si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, recuerde en www.elpuntocrítico.com en nuestro canal de YouTube, y por supuesto en arroba el punto crítico.